Bien, aunque sea con un poquito de retraso, hemos llegado ya a la última ponencia de este curso de verano. La ponente es Carolina Cañivano, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro, al mismo tiempo, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Francisco de Vitoria. Es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus trabajos de investigación se centran en el análisis de las dinámicas de los mercados de trabajo de investigadores y científicos, para decirlo de otra forma, estudia el mercado de trabajo de la materia gris en el plano más práctico y en un plano más teórico, sus investigaciones se centran en el estudio de los procesos de innovación como elemento de dinamización económica. Desarrolla todas estas investigaciones en trabajos de colaboración con grupos de investigación estatal como internacional, participando en proyectos de envergadura internacional. Yo tuve la oportunidad de escucharle en el VI Congreso de Economía de Navarra, en el que disertó sobre capital humano como factor de innovación y competitividad. Hoy nos va a hablar de movilidad de los recursos humanos y flujos de conocimiento propuestas para el análisis y la gestión de un fenómeno multidimensional. Así que va a ser una ponencia algo más académica que las precedentes, tanto como la de Juan Luis Urcola como la de Coldo Sarachara. Y ya tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me oís bien, ahora me pondré por ahí delante. Bueno, gracias José María por tu amable presentación y por la invitación, sobre todo a compartir con vosotros este rato. Voy a pasar adelante también, porque me gusta moverme. Bueno, cuando uno habla, en último lugar, tiene la ventaja de contar con el recorrido ya del resto del curso y la desventaja, como he podido comprobar hace un momento, de que el listón lo tengo muy alto. Por otra parte, efectivamente, mi recorrido y mi trabajo está más vinculado al análisis económico, mucho más que al mundo de la empresa. Entonces, nos vamos a mover en un terreno más abstracto, pero que espero sea enriquecedor. De entrada, me disculpo por la diferencia en el título de la ponencia y el que inicialmente figuraba en el programa, que no es imputable nada más que a mí misma, porque tardé un tiempo en decidir cambiarlo. Porque, en realidad, yo a lo que me dedico, o a lo que me he estado dedicando en los últimos años, es precisamente al estudio de la relación entre movilidad y flujos de conocimiento. Aparte de a la teoría de la evolución económica, de forma general. Pensaba que en el contexto del curso, hablar un poco de movilidad podría ser enriquecedor para cerrarlo, pero teniendo en cuenta que posiblemente de competitividad, productividad, etcétera, ya se ha hablado bastante y seguramente muy bien y mejor de lo que yo podía hacerlo. De movilidad de los recursos humanos se habla ahora mismo en muchos frentes. Digamos que es un tema que está de moda y, en concreto, en el contexto de la economía de la innovación, lo está desde mediados de la década de los 90. Se han hecho muchos esfuerzos en el contexto de las organizaciones internacionales, como la OCDE o la Comisión Europea, por ejemplo, para intentar medir mejor y entender mejor el fenómeno, pero con resultados que, a mi juicio, son relativamente modestos. ¿Por qué creo yo que es esto? Bueno, pues porque me da la sensación de que hay una falta de soporte teórico sistemático que ayude a comprender mejor el fenómeno de la movilidad y a medirlo mejor. Con lo cual, lo que yo voy a proponer hoy o lo que voy a presentar son una serie de reflexiones de carácter teórico, pero no por ser teóricas, entiendo que sean menos necesarias para luego analizar la realidad, porque para esto es para lo que nos sirve la teoría. Bueno, he disfrutado mucho de la charla anterior, de la de Coldo, porque de alguna manera todas las cosas que él criticaba están vinculadas a modelos teóricos que, a mi juicio, están muy obsoletos también, y que son los que se siguen explicando en todas las facultades de economía, en todas las carreras empresariales y en gran medida también en las escuelas de negocios no tanto. Pero son esos modelos que han calado en la mente de muchas personas los que luego determinan determinado tipo de comportamientos. Entonces, también el avance en la teoría hace o ayuda a que las cosas cambien luego a la hora de gestionar organizaciones. Bueno, la movilidad de los recursos humanos va a ser el punto de llegada... Voy a quitarme el reloj, a verlo... El punto de llegada de la presentación. Por ahí es por donde voy a terminar, digamos. Antes de empezar a hablar de la movilidad, lo que vamos a ir haciendo, o lo que voy a ir haciendo, más bien es dar pasos hacia atrás o partir desde un plano, como decía, más abstracto, más teórico, para que se entienda o para intentar explicar por qué esto es importante cuando estamos hablando de dinámicas innovadoras y de dinámicas de cambio. Bueno, en primer lugar propongo unos elementos de reflexión que son imputables tanto a la reflexión desde el análisis económico, la reflexión teórica, como a la de la gestión de las organizaciones. Cuando hablamos de empresas, podemos hablar de empresas, pero también de otro tipo de organizaciones. Que son la combinación de dos cosas que están presentes necesariamente en casi cualquier proceso. Que son por una parte la estabilidad y por otra el cambio. Yokoldo antes nos ha hablado sobre todo de dinámicas de cambio y de cómo él ayudaba a introducir cambio en las organizaciones. Pero para que una organización funcione, necesariamente tiene que haber elementos de estabilidad. Tiene que haber un rumbo. Porque si estamos todo el día cambiando, es como en la vida individual. Si todos los días estamos cambiando de todo, pues nos volvemos todos locos. Entonces, desde la teoría económica, el reto es estudiar cómo se combinan estabilidad y cambio en los procesos sociales y económicos. Y también entiendo que en las organizaciones el reto es gestionar eficientemente el cambio y el mantenimiento de las cosas que es deseable mantener. Hay un conocimiento que no es deseable que se pierda y que se tiene que mantener. Bueno, esto es planteado desde el punto de vista analítico. Es muy complicado. ¿A qué se ha dedicado la economía neoclásica? Fundamentalmente, que, bueno, si habéis estudiado... Economía, por ejemplo, serán los modelos que posiblemente os hayan explicado, que seguramente os han explicado en las facultades. La economía neoclásica, por economía neoclásica, entiendo la que surge a partir de la síntesis neoclásica de Higgs, basada en las contribuciones de Balraz, de Debreu, de Pareto, etc. La anterior sería más bien la clásica. Bueno, pues como seguramente bien sabéis, lo que intentan explicar los modelos neoclásicos son situaciones de estabilidad, de equilibrio. El equilibrio del consumidor, el equilibrio del productor, el equilibrio de los mercados. Entonces, fundamentalmente son modelos orientados a explicar por qué llega un momento en que las cosas dejan de cambiar. Bueno, obviamente, como la realidad difiere bastante de una estabilidad permanente, de un equilibrio, a partir de los años 80, sobre todo, empiezan a desarrollarse otros modelos económicos orientados a explicar, sobre todo, dinámicas de cambio. A esta escuela se la viene llamando Economía Evolutiva, Escuela de Economía Evolutiva. Y la Economía Evolutiva, precisamente, intenta explicar cómo cambian las cosas, cómo se producen estas dinámicas de cambio, tanto en las empresas, en las organizaciones, como en las sociedades. Entonces, nos juntamos con dos modelos teóricos, el estándar, el mainstream de la teoría económica, que es el neoclásico, que fundamentalmente explica la estabilidad, y este otro que ha surgido basándose, sobre todo, en los trabajos de Schumpeter, pero tirando de ahí adelante, elaborando otro tipo de modelos desde los años 80, que intenta explicar el cambio añadiendo elementos de estabilidad también, es decir, cómo se combinan ambas cosas. Yo entiendo que esta rama del análisis económico o esta escuela es más válida, en el sentido de que tiene mayor potencia significativa, para explicarnos cómo funcionan las cosas de la realidad actual, una realidad rápidamente cambiante, como sabemos. Por eso me voy a detener en dar algunos detalles adicionales acerca de qué dice la Economía Evolutiva, cuáles son sus premisas fundamentales, sin entrar en modelos específicos. Normalmente se sitúa el nacimiento de estos modelos en 1982, con la publicación del libro de Nelson y Winter. Si alguien luego tiene curiosidad acerca de referencias bibliográficas, pues que me lo pregunte directamente, no voy a aburriros ahora con ellas, a lo largo de la presentación. Bueno, de acuerdo con la Economía Evolutiva, los sistemas económicos y sociales son sistemas sometidos a cambio endógeno, es decir, generado desde dentro, no desde fuera, como vienen los modelos neoclásicos, continuo, de tal manera que se autotransforman a lo largo del tiempo. Y esa autotransformación viene dada por la emergencia de novedades y la retención de algunas de ellas. Hablo de novedades, sino de innovación, aunque se pueda entender como sinónimo en muchos casos, porque muchas veces la innovación la relacionamos con la definición del manual de Frascati solamente, entonces, de cosas que son nuevas, ¿vale? Pueden ser nuevos procesos como los que estaba describiendo antes Coldo, nuevos productos, etc. El caso es que es la emergencia de esas novedades lo que hace que el sistema se autotransforme a lo largo del tiempo. Y estos procesos de autotransformación vienen dados o vienen acompañados necesariamente por cambios en el conocimiento de los agentes, de los individuos o de las organizaciones. Los supuestos de partida son muy diferentes en contraste con los de la economía neoclásica. Si las cosas están cambiando y si se producen procesos de aprendizaje y si los agentes económicos protagonizan procesos de aprendizaje es porque son heterogéneos, porque son distintos. Esto puede ser una obviedad, pero en el contexto de los modelos neoclásicos que insisto son los que tienen en la cabeza buena parte de las personas que hacen política económica, los que han estudiado todas las personas que desembocan a gestionar empresas en las universidades o que proceden de universidades, en los modelos neoclásicos los agentes son homogéneos, que tienen el mismo conocimiento, la misma información, perciben de la misma manera el futuro. En la economía evolutiva no, los agentes son distintos y lo que les distingue es esencialmente el conocimiento que tienen. Además, estos agentes, individuos y organizaciones están sometidos a incertidumbre radical. Pues incertidumbre y radical entre paréntesis, radical en el sentido de Knight o de Shackle o incluso en el sentido del que antes nos hablaba Pueldo. ¿Qué va a pasar mañana? Pues no lo sabemos. ¿Tiene sentido hacer un plan de negocio? Puede tenerlo, pero tampoco nos lo podemos creer a pies juntillas. En el marco neoclásico me imagino que el concepto de expectativas racionales no os es ajeno a todos. ¿Qué significa que los agentes tienen expectativas racionales? Que es un supuesto sobre el que funcionan muchos modelos que conocen perfectamente lo que va a pasar en el futuro y que saben qué precio van a tener las cosas dentro de dos meses, por ejemplo. Esas son las expectativas racionales y a partir de ahí se explica una realidad que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, en el marco evolutivo insisto, los agentes se diferencian por el tipo de conocimiento que tienen y porque están sometidos a una gran incertidumbre. De tal manera que se desenvuelven en entornos que son dinámicos, que cambian en el tiempo, que son complejos y son complejos en el sentido de que cada agente está interrelacionado con otros muchos agentes. En este sentido también se dice que son entornos sistémicos. ¿Qué es un sistema? En cualquier contexto, un sistema es un conjunto de elementos y de interrelaciones entre esos elementos. Entonces, nos encontramos con sistemas económicos que se desenvuelven en el tiempo en el cual cada agente se diferencia, es único, se diferencia del de al lado, pero en el cual los agentes están interconectados, en el cual hay interrelaciones. interrelaciones. Bueno, este es el panorama resumido muy rápidamente en el cual se construyen modelos evolutivos, es decir, partiendo de estos supuestos se intenta explicar cómo las empresas aprenden o desaprenden. Esto también es un elemento importante, luego insistiré más sobre él. Quizás sea más interesante hablar de desenvolvimiento que necesariamente de desarrollo. las empresas o las personas pueden aprender o pueden desaprender. De un mismo modo que los países pueden progresar durante una temporada y luego ir para atrás. Esto tampoco se contemplaba en el contexto de la economía tradicional. Se puede progresar pero se puede regresar también. Estamos diciendo por lo tanto que los agentes se desenvuelven en entornos que son sistémicos. Un concepto que se viene utilizando mucho también desde la década de los 90 es el de sistemas de innovación. Es decir, la innovación se convierte en un proceso sistémico en el cual intervienen muchas personas, muchas organizaciones y muchas interrelaciones entre estas organizaciones y por lo tanto gestionar la innovación es mucho más complicado de lo que se entendía en el contexto del modelo que predomina en los años 80 que no sé si lo conocéis es el modelo lineal de innovación según el cual la innovación es el resultado de que primero se haga investigación básica luego investigación aplicada luego surge una invención y luego esta invención se coloca en el mercado. Si tenemos este modelo en la cabeza qué tipo de política de innovación si queremos fomentar la innovación qué haríamos poner dinero en investigación básica lo demás ya va a venir solo si nos creemos que las cosas son mucho más complejas entonces hay que empezar a pensar más cómo se desarrollan estos procesos innovadores tanto en las organizaciones como en los centros de investigación política por ejemplo. Bueno, he recogido aquí la definición habitual de sistemas de innovación un sistema de innovación es un conjunto de elementos de relaciones entre ellos como cualquier sistema pero en este caso que interactúan en la producción difusión y uso de nuevo conocimiento económicamente útil y ponemos las tres palabras en el mismo plano que es tan importante la generación de nuevo conocimiento como su difusión por el sistema podemos aprender de otro no necesariamente nos tenemos que inventar nosotros la cosa nueva y obviamente lo tenemos que utilizar se habla también mucho de la necesidad de formar capital humano altamente cualificado también se habla de la sobrecualificación si tenemos conocimientos que luego no usamos no nos vale para nada entonces están las tres palabras en el mismo plano es tan importante producirlo como utilizarlo las fronteras que tengan estos sistemas pues allá hay muchísima literatura acerca de esto y son fronteras difusas hay literatura acerca de los sistemas nacionales de innovación aquí cito a Lundval que fue el primero que empezó a hablar de estas cosas bueno no se aclaran del primero el primero fue Freeman pero es quizá uno de los nombres más conocidos en relación con esta literatura sistemas regionales quizá del sistema regional del que más se ha escrito en España sea del del País Vasco el sistema regional de innovación de aquí y Huesa y Molero por ejemplo tienen varias publicaciones relacionadas con esto y Huesa con otros autores también sistemas sectoriales de innovación cómo caracteriza o qué dinámica innovadora caracteriza un determinado sector cuál es la base de conocimiento que se utiliza para innovar en fin a mí lo que me interesa de momento es esta idea de que la innovación es un proceso más complejo de lo que la economía neoclásica asumía y de que es sistémico luego las características de cada sistema pues se pueden estudiar con detalle y de momento no vamos a entrar en ello esta es la forma en que la OCDE por supuesto no aspiro a que nadie lea lo que pone ahí en las casillas no se trata de eso pero es una representación de un sistema nacional de innovación según la OCDE ¿qué llama aquí la atención? o sobre qué quería llamarla yo pues sobre cómo se representa esto ¿no? tenemos una serie de elementos en el núcleo que ahora diré cuáles son una especie de periferia de elementos también y luego hay flechas que van en todos los sentidos de tal manera que todo ello resulta en la capacidad innovadora del sistema del que estemos hablando y finalmente en los resultados nacionales porque en este caso es un sistema nacional en términos de competitividad de empleo y de bienestar y crecimiento económico eso es lo que está al final abajo del todo entonces se está asumiendo que de la capacidad innovadora del sistema genera bienestar empleo etcétera el sistema las empresas y las redes de empresas los centros públicos de investigación los organismos públicos y universidades y luego todos los organismos de apoyo que ayudan a que se interrelacionen ambos sectores por decirlo de alguna manera ¿no? el sector de investigación y el sector empresarial ¿qué está fuera? pues casi todo es que al final un sistema de innovación es casi todo el sistema educativo las infraestructuras la política macroeconómica las características de los mercados laborales y financieros porque de alguna manera todo está interrelacionado ¿no? lo que esta idea de sistema quiere transmitir bueno hasta aquí la introducción teórica me quedaría con esta idea de que o por lo menos esta es mi sensación de que la teoría económica evolutiva sirve mejor para explicar procesos de cambio que la economía más ortodoxa la neoclásica y que si queremos buscar respuestas a cómo operan este tipo de procesos es mejor buscarlas aquí o alojarlas aquí en el caso de que estemos haciendo análisis económico como es mi caso ¿no? si aterrizamos un poco más en la realidad también he cogido algunas palabras y algunas expresiones que figuraban en la descripción del curso ¿no? que posiblemente había redactado José María se habla ahí de la sociedad del conocimiento y de la información ¿por qué está caracterizado esto? bueno cosas de las que seguramente ya se han hablado pues por una dinámica económica muy acelerada en la cual el ritmo de cambio se ha acelerado mucho por una gran capacidad de interconexión e interrelación entre agentes a través de las tecnologías de la información y de la comunicación de tal manera que ese elemento de red ¿no? otro elemento pues tiene todavía si cabe más peso hoy en día ¿no? y por una información muy abundante y fácilmente accesible esto me lleva a distinguir y Colto ha hecho referencia también a esta idea en la presentación a la que yo he asistido a establecer la diferencia entre información y conocimiento porque en absoluto es la misma cosa el conocimiento va estrechamente asociado a la persona el conocimiento está en la cabeza de las personas en la economía del conocimiento y cuando se habla de estos temas se utiliza muchas veces la clasificación entre conocimiento tácito y codificado entendiendo por codificado el que se puede pues codificar de alguna manera ¿no? el que podemos escribir el que podemos convertir en una colección de transparencias y tratar de comunicar al final el conocimiento codificado es también información en la medida en que la persona no ha asimilado ese conocimiento y no lo ha utilizado no lo utiliza para procesar y para entender el mundo para hacerse preguntas y resolver problemas sigue siendo información ¿no? pues a mí tampoco me gusta personalmente este concepto de conocimiento codificado entiendo que el conocimiento y la información son cosas muy distintas y que el conocimiento está siempre necesariamente vinculado a las personas bueno esto ya nos lleva al primer saldo he ido llamando saldos a los resultados parciales del razonamiento que estoy haciendo y como veis aterrizamos ya en en el capital humano en el concepto de capital humano ¿no? entonces en un contexto evolutivo por una parte hemos dicho que el conocimiento es el factor que diferencia a unos agentes de otros por otra parte son los procesos de adquisición o pérdida de conocimiento los que caracterizan la autotransformación tanto de los individuos como de las organizaciones como de los sistemas seguimos con que el conocimiento está contenido necesariamente en la mente de las personas luego la conclusión directa o lo que directamente se desprende de esto es que el capital humano se convierte en el protagonista central determinante de los procesos de cambio ¿vale? esta es una conclusión una coletilla que yo he añadido al final entiendo que va de suyo que muy fácilmente se desprende de aquí no se encuentra esta idea demasiado en los trabajos de los teóricos evolutivos ¿por qué? bueno pues porque la economía evolutiva como nace como reacción contra la economía neoclásica una de las obsesiones que tiene es abandonar el individualismo metodológico entonces el nivel que analiza es el de la empresa las rutinas de funcionamiento las capacidades y el individuo queda ahí como muy perdido no se quiere hablar de él porque no se atreven a hablar de él en esta obsesión por reaccionar contra la ortodoxia económica ¿no? uno de los debates que está en marcha ahora mismo y se inicia pues este verano a raíz de una serie de artículos muy interesantes que se han publicado en el contexto de esta comunidad científica que no deja de ser bastante grande y con gente de mucho recorrido ya es precisamente el de la microfundación microfundamentación perdón de todas estas cosas al final ¿dónde está el núcleo explicativo de los procesos de cambio? ¿o qué hay detrás de una capacidad en una empresa o de una rutina? al final siempre están los individuos y buena parte de los autores evolutivos lo que están defendiendo ahora mismo es eso que hay que ir al individuo que no hay que tenerle miedo a hablar de personas aunque estemos en un contexto teórico distinto bueno en definitiva si no tenemos miedo a hablar de personas efectivamente las personas se convierten en las que tienen el conocimiento y en las principales responsables de los procesos de cambio otro saldo otra idea que entiendo yo importante aunque no está ahí enunciada con claridad si nos enfrentamos a dos retos fundamentales creo yo tanto en el plano del análisis teórico como de la gestión de las organizaciones por una parte lo que he dicho al empezar es decir el saber combinar estabilidad y cambio tanto cuando analizamos cómo funcionan las cosas como cuando las gestionamos para gestionarlas hay que saber cómo funcionan preferiblemente y por otra parte el combinar esa relación entre agente individuo empresa y el sistema y la comunidad colectividad pensemos en el sector al que pertenece la empresa el país o incluso si pensamos en los mercados globales da igual es decir cómo se relaciona en una empresa por ejemplo un individuo con el resto de individuos eso es de lo que nos estaba hablando Coldo antes por ejemplo cuál es esa conexión está aislado en su despacho y no comparte conocimiento con nadie o sí que hay una relación con el resto del sistema cómo se relaciona la empresa con su entorno intercambia conocimiento para poder competir mejor en los mercados internacionales o funciona de forma aislada entonces para mí los dos retos fundamentales insisto tanto desde el análisis teórico como en gran medida de la gestión y si hablamos de organizaciones públicas ya las cosas se acentúan mucho más porque las empresas siempre van muy por delante de los organismos públicos y todas esas ineficiencias de las que hemos ido a hablar antes y de las que seguro que habéis oído hablar a lo largo del curso se acentúan muchísimo si pensamos en una universidad por ejemplo la falta de transparencia de comunicación la falta de incentivos de los organismos públicos en general tienen todos esos defectos mucho más acentuados ¿no? bueno pues este es el segundo saldo el primero que las personas importan y por lo tanto el capital humano también y el segundo que esta conexión entre agente y sistema está por resolver tanto en el plano teórico como en el más aplicado bien entonces la idea que yo vengo barajando desde hace unos meses y esto ya son intuiciones que lanzo y bueno luego espero que en el debate salgan ideas es que es necesaria una revisión de la teoría del capital humano quizá no se corresponde muy bien el contenido de la transparencia con el título aquí lo que he recogido es también la definición de capital humano que aparecía entre los objetivos del curso en la página descriptora de este curso ¿por qué hace falta revisar la teoría del capital humano? bueno no hay teoría del capital humano evolutiva entre comillas es decir no se ha rehecho todavía la teoría del capital humano de la que disponemos y de la que se desprenden este tipo de definiciones es la desarrollada por Gary Becker sobre todo a raíz de las contribuciones de Theodor Schultz yo para el que tenga curiosidad en estos temas le recomendaría que fuera a la fuente directamente a Schultz mucho más claro porque hay ideas que luego no han sido desarrolladas en los modelos formales esta es una teoría del capital humano extremadamente individualista en el sentido de que lo que construye son modelos que explican por qué las personas invierten en capital humano porque normalmente hacen un análisis coste-beneficio qué beneficios van a sacar de su inversión en términos de renta a lo largo de la vida cuál es el coste etcétera y desde el punto de vista empresarial qué beneficios puede obtener una empresa por invertir en la formación de su personal o contratar personas más formadas en vez de menos formadas este es más o menos el tipo de modelos que se han construido y de ahí obtenemos este tipo de definiciones el capital humano se define como el conjunto de capacidades productivas y de conocimientos que tiene una persona pregunta que me hago ¿qué papel desempeña por tanto el capital humano en los entornos complejos dinámicos y sistémicos en los cuales pues los procesos de cambio son muy rápidos como hemos visto y constantes propongo otra definición que es más reciente relacionada con el capital humano científico y técnico pero yo creo que vale para hablar de capital humano en términos generales el capital humano de un individuo se definiría como en el caso de la definición anterior por la suma de sus conocimientos científicos técnicos y sociales esta es la palabra nueva ¿no? así como de sus capacidades y de sus recursos individuales bueno aquí la única diferencia realmente llamativa con respecto a la definición anterior es la de los los conocimientos sociales ¿qué es esto? bueno pues los conocimientos sociales hacen referencia a la base común de conocimiento compartida con la comunidad en particular conocimientos tales como los que permiten responder a preguntas del tipo ¿quién es quién? ¿quién hace qué? ¿a quién debo recurrir para resolver qué problema? que son conocimientos acerca de de la comunidad en la que funcionamos si estamos hablando de una red de empresas de esa red de empresas y si estamos hablando de una red de investigación por ejemplo mis conocimientos sociales implican o me permiten a mí saber a quién tengo que preguntar dentro de la gente con la que trabajo en Europa acerca de una determinada cuestión la inclusión de este tipo de conocimientos en la definición de capital humano implica que estamos ya saldando un poco ese reto de relacionar el agente con el entorno con el sistema en el cual se está desenvolviendo y nos permite también y ya voy aterrizando en el tema que o en el título de la presentación en realidad y nos permite también entender por qué la movilidad tiene un sentido cuando estamos hablando de economía del conocimiento nos permite dar ese salto la movilidad se asume y ahora vamos a hablar o voy a hablar extensamente de ello que la movilidad genera flujos de conocimiento ¿de qué tipos de conocimiento? pues científicos y técnicos posiblemente también pero fundamentalmente de carácter social que cuando una persona se mueve geográficamente o entre sectores aprende más o empieza a compartir otras bases de conocimiento de otros sitios si se está moviendo entre sectores o aprende más acerca de qué personas saben hacer qué en cada sitio tercer saldo por lo tanto recogiendo alguna de las ideas que he desarrollado buena parte de los conocimientos en particular que esos autores llaman sociales resultan de la interacción entre agentes y de los flujos de conocimiento que de estas se derivan por lo tanto dadas las características del conocimiento que no es información es decir que está ligado como hemos dicho o estrechamente vinculado a las personas la movilidad es un importante vehículo de difusión del conocimiento por lo tanto la movilidad induce flujos de conocimiento este es el supuesto de partida podía haber sido de partida en la presentación pero yo quería partir de cómo explicamos esto porque no es tan obvio bueno algún dato porque siempre hay que animar estas presentaciones tan abstractas con algún gráfico yo ya abazo que se lo voy a poner uno lamentablemente en esta ocasión ¿por qué? porque no hay datos luego era un comentario acerca de esto hay muy pocos datos bueno cuando se les pregunta como yo hice hace unos años a los investigadores si la movilidad es buena o mala ayuda les ha permitido aprender más ha enriquecido a las organizaciones a las que han ido y de las que han partido etcétera la respuesta es unánime yo creo que era la única colección de preguntas en la cual la distribución de respuestas fue esta porque en general la gente no está de acuerdo aquí el acuerdo fue unánime me disculpo porque la leyenda está en inglés no he sido capaz de encontrar la fuente original para modificar el idioma pero en todo caso lo que vemos es que el 100% prácticamente de las respuestas asume que la movilidad es o bastante importante o tiene bastante importancia o mucha importancia como mecanismo de difusión del conocimiento casi todos estaban de acuerdo por no decir todos bien luego la movilidad es importante difunde conocimiento entonces hay que entenderla y hay que saber gestionarla si es una cosa importante bueno ¿cómo se aborda por lo tanto teniendo en cuenta que la movilidad es importante y parece que esto ya está asumido desde principios de los años 90 ¿cómo buscamos entenderla mejor y gestionarla mejor tanto desde la administración como desde las empresas? bueno pues lo que se ha venido haciendo en los últimos 15 años diría yo es interpretarla como un fenómeno esencialmente cuantitativo y esto ¿a qué se debe en gran medida? a esa falta de soporte teórico del que hablaba al principio si tenemos un nuevo marco conceptual al que le faltan todavía muchas patas y cuando le falta una pata recurrimos al ortodoxo al habitual al neoclásico ¿qué es la movilidad en un contexto neoclásico? desde una perspectiva neoclásica la movilidad de los recursos humanos pues un mecanismo de ajustar oferta y demanda en los mercados y esto es verdad esto no es mentira que en la medida en que la gente se mueva más los mercados de trabajo van a estar más equilibrados en la medida en que haya más movilidad de trabajadores en Europa la unión monetaria funcionará muchísimo mejor y tendrá muchos menos desequilibrios luego esto esta idea no está desbancada es importante pero una cosa es la movilidad como factor de ajuste cuantitativo en un mercado y otra cosa es la movilidad como factor que desencadena flujos de conocimiento son cosas diferentes bien pero si estamos analizando la movilidad como elemento que desencadena flujos de conocimiento y nos basamos en la idea anterior llegamos a resultados de este tipo si una persona se va de un sitio vuelvo al ejemplo de los investigadores que es lo que tengo más cerca si una persona se va de un laboratorio español a trabajar a Estados Unidos entendemos que su capital humano sale de aquí se va allí que España lo pierde que Estados Unidos lo gana y que esto es un desastre entonces estamos ante una fuga ganancia fuga perdón de cerebros nosotros así es como se llaman pido perdón por la expresión pero es coloquialmente se habla de estos movimientos así fuga de cerebros ganancia de cerebros Estados Unidos gana cerebros asiáticos europeos etcétera entre ellos de investigadores españoles y por lo tanto los países de origen se obsesionan con lo que tienen que hacer es recuperar a esos cerebros o atraerlos de otros sitios ¿por qué? porque la movilidad se convierte en un juego de suma cero en el cual uno gana y otro pierde y el flujo de conocimiento va asociado al movimiento de la persona desde el punto de vista de la política y de la gestión de empresas ¿qué ocurre si tenemos estas ideas en la cabeza? pues que lo que se genera es una competencia ¿verdad? por los mejores cerebros tanto en las empresas como en el plano de la investigación también que lo que interesa estudiar son los factores de atracción y de expulsión ¿por qué se va la gente? ¿qué podemos hacer para atraerla? y todo esto no está mal pero deja fuera de juego directamente en ese juego de suma cero a agentes tanto del sistema económico mundial como si pensamos en un sistema de innovación que son muy importantes por ejemplo las pequeñas empresas o las pymes ¿qué capacidad tienen de competir con otras grandes entidades empresariales para captar recursos humanos muy cualificados de forma permanente a los que lógicamente hay que pagarles un salario y que eventualmente no van a utilizar a fondo es decir no van a emplear todo el potencial que estas personas tienen pues esas empresas igual se quedan fuera de juego y al final acaban teniendo unas plantillas muy poco cualificadas como ocurre en el caso de la mayoría de las pymes españolas especialmente determinados sectores si pensamos en términos de países y de movimiento de investigadores los países emergentes incluso los países pobres se quedan absolutamente fuera de juego las pocas personas que consiguen formar porque tienen la suerte de tener dinero o de poder estudiar en otros sitios desaparecen del sistema es decir las pierden directamente bueno frente a esta visión de ganancia pérdida de fugas de competencia por recuperar la cabeza físicamente yo creo que hay otra posibilidad para analizar y para gestionar la movilidad de los recursos humanos más acorde con los modelos teóricos o el tipo de modelo teórico que he descrito al empezar es decir pensemos en la movilidad como un fenómeno multidimensional en ese sentido que tiene muchas dimensiones y muchas dimensiones también en varios sentidos por ejemplo si volvemos al ejemplo europeo la movilidad de trabajadores tiene obviamente una dimensión cuántica clara de ajuste en los mercados de trabajo como hemos dicho tiene una dimensión cultural y política muy importante y como conseguimos que la gente tenga ese sentimiento de pertenencia a un colectivo más amplio que es Europa pues moviéndose también y tiene una dimensión innovadora que es en la que estamos es decir fomenta flujos de conocimiento indudablemente es un fenómeno cuantitativo o sea nosotros si nos van todos los investigadores a Estados Unidos pues tenemos un problema porque recuperar todo ese conocimiento fugado puede ser muy complicado sí que tiene una dimensión cuantitativa importante pero no es la única tiene importantes dimensiones cualitativas en el sentido de que hay muchos tipos de movilidad movilidad no es solamente el hecho de que una persona deje un trabajo y se vaya a otro lado que es como se viene analizando muchas veces en el contexto de los trabajos que yo he leído movilidad puede ser que una persona se vaya de una empresa durante 15 días a otra empresa y vuelva que haya intercambios de trabajadores para fomentar flujos de conocimiento estas estancias temporales tienen una repercusión enorme tanto si estamos hablando de organizaciones empresariales como de organismos de investigación el hecho de que uno mismo estoy pensando en mi caso irme uno o dos meses a otro centro de investigación en otro país es enormemente enriquecedor y productivo también desde el punto de vista de la producción científica lo mismo ocurre con los organismos empresariales luego hay muchos tipos de movilidades en función de cuál es el punto de origen y cuál es el punto de llegada entre sectores entre países etcétera y en función también de los tiempos y de la intención de retornar de la gente que la protagoniza no es lo mismo el que se va asumiendo que es un emigrante y que ya no va a volver que el que se va asumiendo que quiere retornar y hay que saber gestionar esas distintas intenciones vuelvo a una idea de la que partía antes pero que me parece muy importante porque es una de las tesis fundamentales de la presentación y es que los flujos de conocimiento no tienen por qué corresponderse necesariamente con el movimiento físico de la persona vuelvo otra vez al ejemplo del investigador español que se va a Estados Unidos si esa persona mantiene unos vínculos muy estrechos con su laboratorio de origen se pueden generar importantísimos flujos de conocimiento es posible que como el conocimiento está aquí en la cabeza de las personas y hemos dicho solamente con mandar emails no valga pero si vuelve aquí pongamos dos semanas al año un mes al año eso puede ser muy productivo para generar dinámicas de aprendizaje aquí en su país de origen he puesto el caso de nuestro país porque es el que interesa pero hay un ejemplo creo que viene ahora mismo no bueno va a venir más adelante pero lo menciono porque ya ha salido hay por ejemplo un programa de Naciones Unidas que se llama TOCTEN luego veréis que se corresponden las siglas que financia la vuelta a sus países de origen de profesionales e investigadores altamente cualificados emigrados durante estancias muy cortas que van entre tres semanas y tres meses que ocurre también porque muchas veces cuando hablamos de fuga pensamos que necesariamente si una persona muy cualificada se va de un país estamos perdiendo conocimiento igual por ejemplo un país que no tiene infraestructuras de investigación suficientes como es el caso del nuestro muchas veces no aprovecharía el potencial de las personas de la misma manera que si está en otro sitio y aprovechamos lo que aprende allí luego fomentar flujos de conocimiento no va vinculado a que la persona tenga que estar presente todo el rato en un sitio sino a saber gestionar esa comunicación y esos flujos luego el reto como decía es la gestión de los flujos de conocimiento vinculados a la movilidad y de esta idea se pueden desprender nuevos modelos de gestión de los recursos humanos luego lo que he planteado es una batería de preguntas en realidad porque esto lo que desencadena es pues muchas preguntas nuevos modelos de gestión de recursos humanos tanto en la administración como en las organizaciones empresariales batería de preguntas como decía bueno primero tengo el ejemplo del mercado laboral de investigadores y luego también me he formulado algunas preguntas en relación con la empresa ¿cómo combinamos de forma eficiente la estabilidad laboral con la movilidad? yo esto es una cosa que no acabo de saber si es compatible o no tengo la esperanza de que sí pero claro si la movilidad es deseable y la estabilidad laboral es deseable en el caso de estas personas que se dedican a crear conocimiento ¿cómo las hacemos compatibles? ¿qué modelo hace que esto sea compatible? desde luego el que tenemos ahora en este país y en general en Europa no lo es hace que una cosa choque con la otra cuando la gente consigue un empleo estable deja de moverse y mientras no lo tiene está obligada a moverse ¿desde qué manera hacemos que estas dos cosas sean compatibles para conseguir una movilidad eficiente? ¿tiene sentido el intento de repatriación permanente de los investigadores que están residiendo en el extranjero? pues quizá no y quizá no de todos porque igual no aprovechamos todo lo que son capaces de hacer si los instalamos aquí y ahora tenemos el enorme problema de la finalización de los contratos Ramón y Cajal no sé si conocéis este programa se puso en marcha hace una serie de años con objeto de dotar de medios y de dar un contrato a los investigadores residentes fuera para que vinieran a España también algunos de los que estaban residiendo aquí podían beneficiarse de este programa se les hizo un contrato de 5 años y ahora se acaba y ya no hay dinero para seguir financiando la actividad de estas personas y ahora mismo la administración tiene un problema enorme porque son personas con unos currículums impresionantes con una enorme trayectoria con una larga trayectoria internacional que han aterrizado aquí y después de este contrato ya no se sabe qué hacer con ellos ¿tenía sentido traernos a todos? estamos hablando en el caso de la primera promoción son unas 400 personas pues igual no igual es mejor traer a 10 y aprovecharlo realmente y luego generar flujos de conocimiento con los demás ¿qué formas de movilidad favorecerían mayores flujos de conocimiento entre los organismos públicos de investigación y la empresa? también ahí hay un choque radical es muy difícil que los trabajadores de empresas se vayan a laboratorios una temporada a aprender y que un investigador esté en la empresa y luego vuelva los entramados institucionales hacen que esto sea muy complicado y no debería serlo a priori bueno aquí está el ejemplo del programa TOCTEN para los que tengan interés en ver qué tipo de países están implicados qué cosas se hacen etcétera está en la página web del programa del PNUD de Naciones Unidas la empresa bueno pues cosas que me pregunto en relación con la empresa ¿qué niveles y qué tipo de rotación de la mano de obra inducen mayores flujos de conocimiento dentro de la empresa y en la relación de la empresa con su entorno? obviamente que la gente se esté moviendo todo el día porque cuando uno lee los documentos de la Comisión Europea lo que se depende de eso es que mobility is beautiful la movilidad es maravillosa y cuanto más mejor bueno cuanto más mejor no siempre si la gente se está moviendo todo el día todos los años al final no le da tiempo a asimilar lo que aprende ni luego a transmitirlo entonces ¿qué tipo de movilidad es realmente eficiente? ¿qué formas de movilidad pueden beneficiar a empresas como decía antes pequeñas cuyo tamaño y cuyo tipo de actividad hacen que no tenga sentido contratar de forma permanente a ese personal altamente especializado ¿qué proporción del tiempo de trabajo ha de ser presencial en una empresa para generar los flujos de conocimiento deseados de esto también hablaba un acuerdo antes si es necesario que la gente fiche a las 8 de la mañana y se vaya a las 7 de la tarde igual no igual puede trabajar tranquilamente en su casa y cuidar de sus hijos o de su huerta o de lo que tenga y venir a la empresa un rato o un par de días a la semana de tal manera que esos flujos de conocimiento tengan lugar todo esto está muy relacionado también con los problemas acerca de la conciliación entre vida personal y laboral y finalmente esto ya no es una pregunta sino también una intrusión la idea de que la movilidad permite a empresas y otro tipo de organizaciones beneficiarse de este personal que no tiene contratado de forma permanente en el caso de los pymes porque no puede acceder a ellas un pequeño inciso ya voy a terminar enseguida bueno he estado contando cosas en un plano abstracto no he presentado casi datos porque todo esto es muy difícil de medir y es muy difícil de medir nuevamente por los marcos teóricos que soportan este tipo de análisis digamos que hay que empezar a interiorizar este carácter multidimensional de la movilidad para empezar a medirla de forma eficiente las bases de datos que existen ahora mismo las tradicionales no permiten medir este tipo de fenómenos y lo que permitiría eventualmente tener un conocimiento más profundo de los tipos de movilidades que hay sería por una parte los cruces de bases de datos administrativas pues de personal por ejemplo en el MEC obviamente está registrado en el Ministerio de Educación todo el personal científico que tienen todos los organismos públicos y eso se puede cruzar con otras bases de datos en las que se ve por ejemplo la de la seguridad social si la gente se ha movido o no se ha movido esto que en nuestro país es ciencia ficción y en otros muchos también por ejemplo en los países nórdicos no lo es en absoluto ahí todas las bases de datos administrativas están no conectadas pero se pueden cruzar aquí se podría mediante el DNI y son accesibles a investigadores para que hagan este tipo de trabajos nosotros como no podemos hacer esto lo que estamos ahora mismo es analizando cuando digo nosotros me refiero al equipo de investigación en el que yo trabajo currículos de investigadores de momento se podría hacer también con el personal cualificado de las empresas a partir de los currículos que el Ministerio de Educación nos deja consultar de forma confidencial podemos ver la trayectoria de la gente y como eso repercute también en su producción científica el hecho de que se hayan movido más o menos bueno concluyo esto vuelve a retomar los saldos con lo cual como es tarde pasamos por encima de ello recojo solamente aquí un par de ideas del final que ya he apuntado es decir que lo que es necesario es gestionar bien la movilidad no que haya mucha y todavía estos son estudios que están muy incipientes es decir que significa gestionar bien la movilidad que sea eficiente pues que el mayor número de agentes posible se beneficie de ella que deje de ser un juego de suma cero que realmente lo es en muchas ocasiones y por lo tanto la gestión del conocimiento de gestión del conocimiento se viene hablando ya desde hace muchos años implica la gestión de sus flujos no solo es gestión de las personas sino de los flujos de conocimiento que la movilidad de las mismas implica y esto es una tarea pendiente en el marco de los modelos de gestión de recursos humanos y especialmente en el caso de la administración y la gestión de los recursos humanos en los centros de investigación como decía bueno y con esto termino he pasado muy rápido por las conclusiones porque no dejaba de ser un resumen de los puntos principales de la argumentación y como luego lo vais a tener en la web pues ahí queda disponible también hay algunas referencias bibliográficas si alguien desea alguna más pues se la doy con mucho gusto yo cierro ya porque si no no va a haber tiempo para ninguna pregunta muchas gracias muchas gracias la profesora Carolina Canivano y bueno vamos a abrir brevemente una pequeña tanda de preguntas de coloquio yo que no soy ningún especialista en capital humano cuando me he acercado al tema este para preparar este curso hay dos cosas que me han llamado la atención enormemente primero algo que he señalado que es el carácter individual personal de los conocimientos etcétera etcétera y de las habilidades destrezas y todas esas cosas que se dicen entonces echaba en falta también el entorno social donde se produce y donde se elabora diríamos ese conocimiento esos conocimientos productivos esa capacidad eso por un lado que algo que acabas de señalar anteriormente eso me llamó la atención enormemente y seguramente es porque las fuentes eran el de Becker etcétera etcétera en los años sesenta y pico si mal no recuerdo que empezó con la teoría de capital humano etcétera etcétera y luego otro aspecto que me ha llamado la atención también ya es algo más a posterior y es el tema de las actitudes es decir dos personas con conocimientos muy similares con habilidades y con un know-how pues muy parecido en cambio creo que hay otro elemento que es quizá para llamarlo de alguna forma sería la actitud de emprendimiento etcétera etcétera que le sacan un jugo absolutamente diferenciado de una persona a otra con los mismos conocimientos o similares entonces creo que hay un componente hay no sé como llamarlo anímico en fin de actitud etcétera etcétera que entiendo que en las teorías por lo menos no aparece demasiado y que he hecho en falta por lo menos dentro de la concepción que tengo yo del capital humano como suele decir la gente muchas veces ¿cuánto me ha leído que tenemos esta pregunta? porque es un tema que no he querido abordar en la presentación ¿qué le falta a la economía evolutiva? claro casi todos los modelos cojean por alguna parte ¿no? y este es otro campo en el que estamos trabajando o por lo menos intentándolo reducen la explicación de casi todos los procesos dinámicos bueno si son procesos necesariamente son dinámicos procesos de cambio a una mera cuestión de conocimiento y no solamente es una cuestión de conocimiento es decir los agentes lo que distingue unas personas de otras es obviamente el conocimiento que tienen pero también es otra cosa eso la economía evolutiva lo recoge y lo recoge en un cajón desastre en el cual habla de creencias actitudes bueno hay montones de palabras como flotando en la literatura pero todavía no se ha incorporado realmente a la explicación ¿cómo lo estamos haciendo? bueno ahí hay un artículo citado te lo mandaré estoy haciendo yo en colaboración con dos compañeros basándonos en los trabajos de Rubio Durquía en realidad el elemento que falta por incorporar es lo que hemos llamado la intencionalidad innovadora es decir la voluntad de transformar la realidad esa es la actitud algún nombre hay que darle a las cosas para centrar el problema entonces quizá lo que falta en el análisis económico es incorporar cómo las personas y cómo las organizaciones formulan sus objetivos es decir cómo se enfrentan a ese futuro incierto que está por determinar y todo eso que hemos oído antes la idea de que el futuro está abierto de que los agentes se lo imaginan de que dibujan unas metas que no están dadas y no necesariamente son maximizar el beneficio y la utilidad puede ser construir una organización transparente donde la gente se sienta feliz eso es posible puede ser un objetivo puede ser mucho más tener un proyecto vital largo que maximizar beneficios a final del ejercicio la forma en la cual los agentes definen sus objetivos y cuáles son y qué tipo de objetivos escogen es lo que falta por incluir en el análisis económico y eso también está en la cabeza de las personas en ese camino a formular una nueva teoría del capital humano sería muy deseable incluir esos elementos y faltan estoy completamente de acuerdo contigo una cuestión supongo que el tema de la movilidad más que la movilidad geográfica que sí existe por la fuga de la materia gris de los grandes cerebros y tal los fichajes diríamos pero aparte de eso yo creo que hay un componente social importante que es la movilidad intersectorial que creo que también puede ser un factor enriquecedor para que surjan nuevas ideas nuevos conocimientos nuevos aprendizajes etcétera yo creo que cuando tú hablas de movilidad también te refieres a este segundo aspecto igual es que no he hecho suficiente hincapié en ello al decir que la movilidad era un fenómeno complejo y que tenía muchas dimensiones también me estaba refiriendo a ello puede ser geográfica pero lógicamente también puede ser entre sectores y puede haber movilidad aquí dentro de esta ciudad con función de que estemos trabajando en la universidad o en una empresa y puede haber movilidad en el contexto de una misma semana puede estar trabajando un día en un sitio y dos en otro y eso es muy enriquecedor también sí efectivamente muy bien pues vamos a terminar aquí si no hay ningún comentario ninguna otra pregunta yo quiero agradecer sinceramente a la profesora Carolina por haber venido desde Madrid a participar en este curso y sobre todo por aportar un tono más académico más teórico más económico al tema de la innovación y al capital en los marcos y también como no pues agradecer mi agradecimiento a todos los asistentes a estas jornadas a estas tres jornadas que habéis estado aquí durante los tres días durante nueve sesiones si mal no recuerdo y por lo tanto es que recasco mi agradecimiento en nombre de Eustat Eustat lleva ya ocho años ocho ediciones organizando en colaboración con la universidad del país vasco pues unos cursos dos, tres días de curso y bueno pues esta es la octava vez que lo hace y yo espero que en los años siguientes también lo siga haciendo sin duda alguna así que la torre en un teatro eh milla de izquierda gracias